vamos a comenzar con el perejil aplicarlo finito y el mío quedó así se me funciona luego aquí no se ve bien pero quedó finito los pimientos rojo verde y amarillo ahora le vamos a echar un poquitico de ajinomoto una cucharada de orégano al gusto nagre un poquito de adobo y mucho aceite de oliva ahora mezclo todos los ingredientes pueden echar vinagre común pero yo uso vinagre de vino sal adobo y el ingrediente estrella y que no puede faltar aceite de oliva y mezcla se me está olvidando el ajo ahora sí a mezclar y aquí está y está el chimichurri y y y y y y y